suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el coordinador del gabinete política social tony peña guapa inició la entrega de los bonos navideños esta vez por varios hospitales de santo domingo junto a esto también llevo varios medicamentos a los diferentes hospitales que visitó gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias